Estimados amigos de Yo Influyo, al hablar de derechos humanos verdaderamente es muy común relacionarlo inmediatamente con grandes organismos a nivel nacional o internacional que pues hacen diversas gestiones para hablar a favor de los derechos humanos de diversos grupos sociales que exigen autoridades que se respeten los derechos humanos en algunas comunidades, en algunos grupos donde las violaciones a los derechos humanos son algo muy común, etc. Se piensa en algo a nivel nacional, internacional muy grande y olvidamos una premisa que es fundamental en el respeto a los derechos humanos. Aprender a vivir el respeto a los derechos humanos se comienza en casa, en la familia, en esa célula básica de la sociedad es donde a través de esas vivencias cotidianas que se viven ahí, a través de la unidad, de la comprensión, del perdón, del respeto, de la unidad, del amor es cómo vamos tomando conciencia en este pequeño núcleo social de cómo debemos comportarnos en un nivel macro a nivel social en la escuela, en el trabajo, con nuestros vecinos, en todas las actividades que realizamos cotidianamente. El tema de derechos humanos no es un tema exclusivo de diversas organizaciones, de diversas personalidades o líderes sociales El tema de derechos humanos debe de aprenderse a vivir en familia, eso es fundamental en tanto no atendamos esta pequeña célula básica de nuestra sociedad va a ser muy difícil que todas las teorías, que todos los estudios, que todos los teoremas que se hacen en torno a los derechos humanos sean una realidad palpable. Tenemos que ser muy conscientes de ello y también muy importante, tomar conciencia de los derechos humanos de la familia La familia también tiene derechos, como un ente social verdaderamente importante y trascendente para el futuro de nuestra sociedad, tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, tenemos que procurar los elementos necesarios para que la familia tenga esa oportunidad de desarrollo pleno e integral necesario para formar a los próximos ciudadanos, a los futuros ciudadanos que tendrán en sus manos las decisiones más importantes a nivel nacional e internacional. En tanto la sociedad aprenda a proteger los derechos humanos de nuestras familias va a ser mucho más fácil dar ese paso tan trascendente y que aún todavía no hemos podido dar a cabalidad en el respeto pleno a los derechos humanos no nos atengamos tanto a en primera instancia procurar y atender y preocuparnos por los problemas macros de los derechos humanos los problemas a nivel nacional, internacional, graves problemáticas que por supuesto deben ser atendibles pero antes que nada, antes que todo eso, tenemos que preocuparnos por esa semillita que pareciera insignificante, que pareciera incipiente, pero que es fundamental para que el respeto a los derechos humanos sean verdaderamente una realidad en nuestra sociedad para yoinfluyo.com, Miguel Ayala para yoinfluyo.com, Miguel Ayala para yoinfluyo.com, Miguel Ayala Gracias por ver el video